El regreso de Simon ha comenzado, es como el plan malvado de Midas ha comenzado, me sale igualito no, 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 bueno pues comencemos con el video mejor A ti no te sale, cállate Que tal bros soy SimonGamer, estamos aquí en un nuevo video de Noticias Fortnite y si, después de un mes y medio de no subir videos estamos aquí de vuelta y te preguntarán por qué, porque si no me sigues estoy casi todos los días en directo en Twitch, twitch.tv slash SimonGamer, pueden seguirme Y pues bueno, el día de hoy les traigo una noticia que es de Club Fortnite de mayo 2021 Que nos trae la skin de Deimos A continuación te contaré todo lo que debes saber sobre este skin y sus accesorios Pero antes de comenzar, ¿qué te parece? Si me ayudas con un like y ¿por qué no? Si no estás suscrito, suscribirte Esperemos a que te suscribas 5 segundos Bueno, espero que te hayas suscrito y le hayas dado el like Sin más antelación, vamos a continuar Se trata de la skin de Deimos y sus accesorios Estos objetos son exclusivos para los suscriptores de este servicio de Fortnite A continuación les comentamos cuáles son estos objetos cosméticos de la temporada 6 del pase de batalla de Fortnite capítulo 2 ¿Y cómo conseguirlos? Primero les voy a decir sus cosméticos De primero tenemos a la skin de Deimos que incluye dos estilos, el rojo con negro y el verde con negro Que claramente no quiere decir que estará para salvar el mundo La héroe de Deimos, clase ninja Accesorio mochilero, filo de dolor, incluye estilos rojo y negro y verde y negro Como la skin tiene también estos estilos, ¿por qué no? El accesorio mochilero y también el pico que a continuación también les diré La herramienta de recolección victimario del dolor incluye estilos rojo y negro También verde y negro como la skin y el accesorio mochilero El envoltorio eco de fatalidad que también estarán viéndolo en pantalla Es un envoltorio para las armas o para sus, ¿cómo se llama? Autos o cosas así, ya saben Bueno, autos no, no se pueden ver los autos Simon, ¿qué estás diciendo? Bueno, continuamos La pantalla de carga sentinela calavera Que la estarán viendo en pantalla Que madre mía, no está nada mal, ¿no? No está nada mal Y, ¿por qué no? Campaña cooperativa Fortnite salvar el mundo Parece que este es el primer pack de suscriptores Que viene con la temática de salvar el mundo Y como ya saben en todas las suscripciones de Fortnite Las regalan mil pavitos Mil pavitos para que puedan tener ahí Accesorio del pase de batalla De la actualización temporada de Fortnite Battle Royale Y como novedades Les voy a decir que No ha estado disponible antes En este sistema de suscriptores de Fortnite Battle Royale Epic Games dará a los jugadores accesos a salvar el mundo Ojito, ojito Que este acceso No lo te va a tener cualquiera Así que yo y ustedes iría a comprar esto De apenas salga La campaña cooperativa del juego Epic Games Anuncia que además de cada jueves Habrá nuevo contenido para los miembros del club Fortnite Ojito porque los que se compren esta suscripción de Fortnite Para pertenecer miembros del club Tendrán contenido nuevo cada jueves Ojito, cada jueves Estos objetos estarán disponibles a los usuarios Suscriptores al club Fortnite A partir de las 2 horas CEST Del 1 de mayo del 2021 En este momento El juego nos lo entregará Simplemente por haber iniciado sesión Y serán nuestros para siempre Así que yo que ustedes iría Inmediatamente Para esperar a 1 de mayo Al 1 de mayo Para poder tener este maravilloso Y espléndido skin con sus accesorios Que como pudieron ver Y como estarán viendo en pantalla Todos los accesorios No están nada más los picos Los estilos El envoltorio Y como no Salvar el mundo Incluido con mil pavitos Y adicional Me enteré de último momento Que si te lo compras Te devolverán los 950 pavos Que gastaste en El pase de batalla O sea que El pase de batalla Prácticamente te saldría gratis Porque te están devolviendo Los 950 pavos Que gastaste en él Así que eso chicos No olviden seguirme en Twitch Porque estamos en directo En Twitch casi todos los días Y pues ahorita estamos de regreso Espero que les haya gustado Like, favoritos, suscribirse si no están Y hasta la próxima No olviden suscribirse Adiós Like para más contenido De Noticias Fortnite Que vi que el anterior video Llegó a las 22 likes Y 100 reproducciones Así que muchas gracias Por su apoyo Nos vemos en un siguiente video Adiós on makuating Y 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 Square